Tomamos unas palabritas al senador Marcelo Lewandowski, bueno, una jornada muy especial, conmemorativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buen día para todos y un feliz día de la bandera para todos y feliz día al padre. Bueno, sí, es emotivo, es Rosario la cuna de la bandera, es un lugar emblemático y por supuesto participar de estos actos, ojalá hubiese sido con presencia de público, ojalá como las fiestas que no hace mucho tiempo vivimos, pero bueno, ya volverán los tiempos aquellos. Esperando, bueno, que esto se pueda revertir, ¿no? El Intendente, bueno, también coincidía con sus apreciaciones, ¿no? Que este acto virtual, bueno, ya el año que viene pueda ser conmemorativo desde otro lugar. Sí, ojalá, ojalá tengamos una vida medianamente normal y hagamos tantas de las cosas que nos gustaban y que nos hacían bien y que hoy lamentablemente por esta pandemia nos está, bueno, nos está condicionando y preocupando mucho por la salud y por la vida misma de cada uno. Así que el mundo está luchándola, peleándola, hace más de un año y medio y bueno, hoy son importantes las vacunas, son importantes la lucha por saber que hay camas desocupadas, es la lucha por saber que la gente tome los recaudos necesarios para no contagiarse y hoy pasa a ser importante todo eso para que la normalidad vuelva cuanto antes. Bueno, ¿cómo está llevando adelante el abrigarse contra este frío, esta neblina? Me acuerdo del acto del año pasado, creo que hacía un poco más de frío que ahora, pero no me tomó desprevenido, vine con todas las precauciones del caso. ¿Chocolate, café? Nos dieron un cafecito, nos dieron un cafecito, así que estamos esperando la conexión con el presidente y bueno, para que comience el acto, no sé qué pasará con los aviones que estuvieron ensayando toda la mañana, toda la semana. Es una gran duda, ¿eh? Y claro, con esta neblina nos sería lo más prudente, ¿no? Así que, bueno, ojalá se disipe rápido esto, que salga el sol y que veamos un día, dicen que cuando hay neblina, después a la tarde viene un clima hermoso con mucho sol, así que, bueno, esperemos que salga el sol cuanto antes. Es contra el río, porque yo cuando venía, tomé algunas de las calles del centro y ya estaba bastante despejado, pero bueno, acá contra el río estamos complicados. Senador, ¿le gusta el automovilismo? Sabemos que el gobernador, sí. Estamos en transmisión en este momento de Radio Nacional Paralelo, compuesta a punto, ¿no? Transmitimos el turismo carretero, que también está frenado aquí en San Nicolás por las condiciones del tiempo. Tengo un hijo que se llama Ayrton, entonces no soy fanático, pero bueno, era un gran admirador de Ayrton y me gustó el nombre y por supuesto me gustaban sus características. Después no seguí mucho, cada tanto me prendo con algunas transmisiones de turismo carretera, con algunas transmisiones de las distintas categorías, algo de Fórmula 1. No soy un fanático, pero bueno, alguna ligazón tengo, ¿no? Ivana. Muchísimas gracias, sí. Preguntale, ya que lo tenés ahí al intendente, si ha tenido... No, es el senador. El senador, perdón. Marcelo Lewandowski. Si hay alguna conversación, yo sé que estamos en época de pandemia y todo se vive día a día, porque hay una fecha pendiente del turismo nacional en Rosario. Se lo trasladamos. Bueno, Fernando Digatano, que es el referente, el relator, después está a punto. Nos pregunta, sí, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a destrabar esta fecha pendiente del turismo nacional acá en Rosario? Bueno, estamos tratando de que sí, de que se pueda destrabar. Veremos, tenemos esta semana en donde hay una semana donde todavía está durando el decreto que estableció el gobernador. Y bueno, veremos las distintas actividades que se puedan abrir en base a cómo va el tema de la pandemia y cuáles son las actividades que se pueden ir abriendo. Ojalá se pueda hacer. Lo vamos a trabajar con el intendente para que esto pueda darse. A ustedes, un abrazo y feliz día para todos.